hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo capítulo de usaditos pero bonitos en esta sección en la que pues nos gusta compartirles un poquito de los equipos que nos vamos a encontrar por ahí en el marketplace de la ciudad de méxico aquí en artículos de una mano y bueno algunos artículos que nos caen por acá que a veces restauramos y que pues ponemos en circulación nuevamente el día de hoy pues nos llegó una digitech rp 360 xp se trata de una pedalera moderadora de efectos para guitarra hay una versión que nada más es 360 que no trae pedal pero bueno esta es la xp por el pedal de expresión y volumen y bueno amigos a grandes rasgos pues se trata de una pedalera muy compacta para efectos de guitarra para la guitarra y bueno se siente robusta la construcción es en gran medida metal las placas son de metal el guá la tapa superior y la tapa este posterior son de hechas de metal se siente bien la tornillería hay este tornillo de cruz tornillo tipo allen se ve bastante elegante el diseño estos modelos me parece que ya tienen varios años en el mercado este este esta línea de digitech ya tiene por ahí algunos años y la he visto por ahí bastante no sé si aún la sigan comercializando en este en este en esta generación pero me parece que son equipos muy asequibles y muy compactos y pues muy dinámicos ideales para quienes vamos empezando en el modelado de efectos en los guitarristas que van despegando ahí con con la mezcla de sus efectos y esto que les puede convenir bastante creo que es un equipo bastante funcional pues tiene funciones muy buenas como el looper obviamente pues el afinador puedes mezclar tus efectos hacer tus cadenas y bueno todos los efectos que ya conocemos distorsiones de reverberaciones etcétera y podemos encontrar aquí bastante bastante efectos para poder hacer nuestros efectos personalizados recomendados si yo creo que sí 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 les recomendamos porque son equipos que más o menos en estas condiciones de uso se pueden encontrar entre los dos mil doscientos a tres mil doscientos pesos en condiciones de uso en buenas condiciones nuevos quizá por ahí de los cuatro mil si todavía los pueden encontrar encaja con sus manuales quizá los cuatro mil pesos sería un buen precio pero bueno de segunda mano un buen precio para esta pedagera más o menos entre los como les repito dos mil seiscientos dos mil doscientos pesos pues puede ser un buen precio vamos a pasar a la parte de la prueba para ver qué tal qué tal nos funciona esta pedagera y bueno amigos pues vamos a hacer un pequeño test de esta pedalera ya nos arrancó este vamos a ver cómo es su inicio se mete el eliminadorcito listo y nos arranca con su logo perfecto a primera instancia vamos a ver qué nos dan aquí nos indica que para afinar pues bueno el clásico este dejar presionado vamos a ver cómo entra el afinador el trabajo y paz ahí está el afinador muy visual tiene que ser así para los eventos en vivo tengamos el afinador a la mano perfecto vamos a efectos vemos que el pedal está como volumen ahorita se siente bien se siente robusto vamos a ver qué más nos da así de fábrica tiene su opción de looper a ver venga muy bien inmediatamente separamos el looper y este pues básicamente tiene una interfaz muy sencilla no así como sus entradas y salidas pues son bastante simples pero funcionales su input una salida estéreo la tengo en mono ahorita una entrada de usb cable usb para la computadora y su alimentación en el panel pues podemos ver una pantallita de cristal líquido tenemos un menú sencillo para baterías entramos a sistema y el botón de guardado para los efectos que queramos modelar básicamente lo que vi así de rápido fue que con este botón grande pues entramos al menú de la cadena de pedales donde tenemos el guá por ejemplo y cada uno se puede ir editando no aquí tenemos por ejemplo un compresor una distorsión un gabinete ecualizador etcétera tenemos una pequeña cadena de pedales que termina aquí en la modulación el delay y el river y al final este pues ahí lo podemos nosotros modificar como queramos el guá se activa que están pisando esto ahí entra y se desactiva pisándolo fuerte se convierte en volumen pues bien la verdad es que muy intuitivo el funcionamiento de esta pedalera creo que funciona bastante bien es algo que nos puede funcionar mucho como les comento me parece un buen equipo asequible, barato, compacto ideal para quienes van empezando en este mundo de las pedaleras creo que se pueden divertir bastante con este pedalito recomendado sí saludos